Hoy vamos a estar haciendo una demostración con una placa de VTG. Esta placa está diseñada para parar tiros de rifle. Esta placa es un nivel número 3. Esta placa pesa 1.5 kilos. Esta placa está formada también para que esté con el cuerpo de la persona cuando se usa. Esta placa también mantiene una esponja atrás que ayuda cuando el impacto pega a que pare el trauma contra el cuerpo. En la demostración que estaremos haciendo hoy, vamos a usar disparando 6 rounds de 5.5 grain de Winchester 5.56 milímetros M80 Full Metal Jacket. Y luego le vamos a disparar 3 rounds de American Eagle 150 grain 308 Winchester round. Y vamos a mirar después el efecto que pasa con la placa. Hoy vamos a disparar 6 rounds de la Winchester 5.56 milímetros M80 Full Metal Jacket. Estos van a ser 6 rounds y luego le vamos a disparar 3 rounds del American Eagle 150 grain 308 Winchester. Y luego veremos el efecto que le hará a la placa. Y luego ya está. ¡Claro! 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 Y ya está. So here we have six shots, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and you see this is an edge shot approximately one quarter of an inch from the edge, and we have zero perforations. So these were the six rounds of the 5, 5, 6. For what you can see, pegó in the corner, another, 3, 4, 5, 6. Por lo que se mira, no pasó, no hay penetración. El de la esquina pegó acá y no hay penetración. Esos fueron tres rounds del 3, 0, 8. Ese es uno, dos, tres. tenemos deformación y una penetración